Hola, soy Elisa Rosel, director del Etnógrafo. Antes que la película yo estuve haciendo una serie de documentales y que la serie tenía como objetivo hacer un relevamiento de todos los grupos étnicos que había en el país de pueblos originarios. La serie se llama Pueblos Originarios. Y yo me presenté a esa licitación porque me interesaba principalmente la zona entre Formosa y Salta. Y que estaban los huichí dentro de cuatro etnias diferentes. Y a John lo contacto como un especialista en el tema huichí. Otro tipo, un europeo que se educa en Oxford y que 30 años después está viviendo con una mujer huichí, tiene cinco hijos. Y hubo como así un campanazo o algo de esas cosas que uno siente cada tanto. Este personaje, este tipo, me corre el eje en todas mis opiniones, me transforma como en un espectador de su forma de elaborar y de su forma de pensar. Y después, bueno, cuando empecé a ver como la vida íntima, que en realidad es algo que, digamos, John lo transmite inmediatamente, ¿no? Era como un combo cautivante. La serie esta la filmé en dos viajes diferentes y en cada uno de los viajes fui a verlo a John. Y ya la segunda vez le llevé una película anterior que hice yo y se la dejé quizá con esta idea de decir, bueno, a ver qué pasa, a ver qué me dice. Me sacó el tema él, me dijo, qué interesante, trabajo ese que hiciste. Bueno, empezó como a ver más perspectiva de que empezamos un logro juntos, ¿no? Para mí las películas son la sumatoria de todas las experiencias que empiezan a rondar la concreción de una idea. Porque a nadie se le puede ocurrir que exista un tipo como John Palmer. Si tenés, armás una estrategia por ahí. Decir, bueno, para mí la película debería contar esto, 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 tratar tales temas. Te empezás como a meter en cosas que quizá no tenías previstas desde el vamos. Lo más interesante en general empieza a aparecer en el desarrollo. Siempre a mí me gustan las historias como de individuos. O sea, el hecho de que este personaje sea absolutamente excepcional. Me parece que eso ya me predispone a escuchar y a decir, bueno, acá hay alguien que vive la vida en otro carril diferente al que en general me meto yo, se meten todos mis amigos, la gente a la que me rodeo. Es alguien que se fue construyendo de a poco y se metió en algo donde aparentemente el mundo no le había guardado un lugar. Entonces eso me pareció interesante ya. Creo que la gran diferencia, no sé si está tanto entre documental y ficción. Creo que tiene más que ver con la envergadura de presupuesto que estás manejando. Cuando hay más presupuesto, sí, hay más restricciones, hay más controles. No solamente sos vos con la cámara y dos o tres personas de equipo técnico. O sea, tenés equipos, tenés gente con horarios que está ahí, que se tiene que ir. Tenés una cantidad de condicionantes que hace que quizá vos estés más refugiándote en lo que es el oficio. El oficio es decir, bueno, ¿cuántas escenas puedo hacer por día? En vez de estar buscando exactamente qué es lo que yo quería hacer en esta escena. O sea, ¿cuál es el sentido de que esté acá filmando esto y qué quiero transmitir? En el documental, al ser todo más chico, al no tener horarios, no tenés horarios. Eso es clave, eso es importantísimo. Eso sería maravilloso poder incorporarlo a una ficción, ¿no? Poder decidir uno en qué momento estás con ganas de hacer tal cosa y en qué momento estás con ganas de hacer tal otra. A mí me gusta, la verdad, disfruto hacer las dos cosas en el fondo. Creo que la crítica siempre encierra más componentes que un tipo frente a una película. Encierra un componente de mercado, encierra, no sé, un componente de las cosas que el tipo cree que tiene que reivindicar de pronto, que hay que hacer. O al revés, este es el cine que no se tiene que hacer, ¿viste? Cosa que digo, che, ¿qué tiene que ver la película con...? Creo que le envidias al teórico, que es que parece, es esto, parece que tuviera todo clarísimo. Vos decís, ¿qué hijo de puta la tiene? Pero atada de punta a punta, esto así, esto asá. Digo, hay como una idea de que si pensás en el espectador, estás pensando en algo que es codificable para el mercado. Eso nos parece una estupidez, una pobreza, una chatura, porque, digamos, pensar en el espectador es tomar el esquema narrativo de Sid Field de Hollywood de hace 40 años, además, no sé, y tratar de meter tu relato dentro de eso y después llamar a dos figuras que en realidad son conocidas por haber hecho cosas en la tele y que vos decís, ¿qué tiene que ver esto con mi personaje? Bueno, pero vamos a tratar de meterlo. No sé, ese camino de pensar en el espectador y es un poco esquemático y pobre. Y me parece genial para hacer películas de factura, no sé, más empresarial o televisiva. En cuanto a lo que uno tiene en la cabeza como pensar en el espectador y muchas veces tiene que ver con el nivel de satisfacción que tenés vos desarrollando el tema en el que te metiste. O sea, sentir que sos interesante permanentemente. Yo creo que la buena historia siempre está en el modo, no está en la historia en sí. Digamos, esto mismo de John, qué sé yo, que a mí me parecía una buena historia, ¿no? Como digamos, ponemos el ejemplo de algo exótico, algo que generalmente no te cruzas y vos decís, esto es una buena historia. Y es una película que sea un plomo y en realidad, me parece, siempre pasa por el tratamiento que le das a las cosas. Cualquier historia llevada a un ámbito que no es el mío cotidiano y ya no empieza a parecer una buena historia. No es que es una buena historia, es que a mí me despierta, no sé, cierta curiosidad que normalmente la tengo como mucho más apagada, ¿no? No es que es una buena historia, es que a mí me parecía un plomo y me parecía un plomo.